La historia comienza con un hombre llamado Frank Vega. Frank ha pasado por momentos difíciles en su vida, especialmente porque es un veterano de la guerra de Vietnam. Un día, mientras viajaba en autobús, sintiéndose tranquilo y despreocupado, observa a dos jóvenes problemáticos causando un alboroto. La escena lo transporta a su infancia, cuando vivía una vida sencilla con sus padres. A medida que crecía, tuvo una novia y prometieron casarse una vez que regresara de la guerra. Pero aquí está la cuestión, Frank tuvo que pasar 10 años completos en la guerra de Vietnam. Cuando finalmente regresó a casa, descubrió que su chica se había casado con otro hombre y tenía dos hijos. Eso debió haber sido doloroso. Entonces, el desconsolado Frank decide probar suerte en la academia de policía, pensando que su experiencia militar lo ayudaría. Pero lo rechazan, lo cual es un verdadero fastidio. No podía encontrar trabajo en ningún lado, así que termina vendiendo hot dogs durante la mayor parte de su vida. Así es como se ganaba la vida, simplemente vendiendo esos perros. Pero luego, las cosas empeoran. Un nuevo y elegante camión de hot dogs llega a la ciudad y se roba casi todos los clientes de Frank. Por lo tanto, no tiene más remedio que convertirse en un vagabundo, deambulando sin hogar real ni trabajo. Tiempos difíciles para Frank Vega, eso es seguro. Ahora, avancemos rápidamente hasta el presente. Hay dos jóvenes problemáticos en el autobús, causando una gran escena e incluso tratando de dañar a un anciano. Pero Frank interviene y salva al anciano, dándoles una buena paliza a esos alborotadores. Algunas personas en el autobús grabaron todo y lo compartieron en las redes sociales. De repente, Frank se convierte en un gran problema después de que su acto heroico se vuelve Vidal en línea. Empiezan a llamarlo, Varas, y todo el mundo piensa que es increíble. La gente incluso comienza a hacer camisetas y graffiti con su cara. La policía incluso le da un paseo por la ciudad. Pero eso no es todo. Frank y su madre son invitados a un programa de entrevistas y él está en el centro de atención. Desafortunadamente, su madre fallece tres meses después y le deja su casa y su perro. Ahora, aquí es donde se pone interesante. El amigo de Frank y compañero veterano de Vietnam, Clondack Washington, se muda con él y le entrega una memoria USB. Esta memoria USB es para la caja de seguridad de la difunta madre de Frank. Claro, Frank no tiene idea de lo que contiene, así que lo guarda en la caja fuerte por seguridad. Entonces, una noche, Clondick sale a buscar cigarrillos. Pero se encuentra con estos dos alborotadores, Terence y Sebastián. Están detrás de la memoria USB que Clondick le había dado a Frank. Pero Clondick les cuenta una mentira, diciendo que no la tiene con él. Bueno, eso no le sienta bien a esos dos matones y discuten. Tristemente, las cosas toman un giro oscuro y terminan matando a Clondick. Esos tipos también se escapan rápidamente. Cuando Frank se entera de la muerte de su mejor amigo, corre a la morgue para ver el cuerpo de Clondick. Está bastante conmocionado y pide a la policía que investigue a fondo el asesinato de Clondick y atrape a los culpables. Ahora, aquí es donde se complica. Una noche, el amigo de Frank, el oficial Malark, que es policía, pasa por su casa. El oficial Malark trata de tranquilizar a Frank de que el departamento de policía está realmente haciendo todo lo posible para encontrar al asesino de Clondick. Pero más tarde, Frank ve las noticias y ve que la policía ha resuelto otros crímenes mucho más rápido. Eso no le sienta bien, especialmente cuando los atrapa jugando en la estación de policía, sin hacer mucho sobre el asesinato de su mejor amigo. Entonces, Frank decide que va a tomar el asunto en sus propias manos y resolver este misterio él mismo. Ya está harto de que la policía se arrastre. Frank ya está en el caso. Comienza revisando el callejón donde le dispararon a Clondick. Después de hurgar un poco, encuentra casquillos de bala vacíos y un relicario con la foto de una dama adentro. Frank cree que eso podría ser una pista. Lleva las balas y el relicario a una casa de desempeños, y el tipo que trabaja allí le dice que el relicario pertenece a un hombre llamado Terence. Dentro del relicario, hay una foto de la esposa de Terence. Ahora, Frank tiene la dirección de este tipo, Terence, así que se apresura a ir allí. Pero Terence no está en casa y, según su esposa, no ha estado en casa en toda una semana. Frank le devuelve el relicario a la esposa de Terence y le pregunta dónde podría estar. La esposa de Terence habla de más y dice que solía jugar baloncesto con algunos amigos en un parque. Entonces, Frank se dirige a ese parque a toda prisa. Cuando llega, encuentra a un grupo de chicos jugando al aro y se acerca a ellos para preguntar por Terence. Frank se acerca a esos jóvenes en el parque, pensando que podrían saber dónde está Terence. Pero en lugar de ser útiles, esos tipos comienzan a burlarse de Frank. Bueno, eso realmente lo enfurece, y termina dándoles una buena paliza. Resulta que esos tipos eran en realidad los amigos de Terence. Después de que Frank los hace dejar de jugar, hablan de más y dicen que realmente no saben dónde está Terence. Pero mencionan a un hombre llamado Renaldo que podría tener la primicia porque Terence y Renaldo eran buenos amigos. Entonces, Frank se dirige a la casa de Renaldo y conoce al compañero de cuarto de Renaldo. Este compañero de cuarto le dice a Frank que Renaldo está pasando el rato en un bar al otro lado de la ciudad. Frank se dirige hacia allí, pero se encuentra con gente en el bar que no lo quiere allí. No está dispuesto a aceptar eso, así que tiene que poner algunos en su lugar. Finalmente, Frank rastrea a Renaldo y le da un pequeño susto, diciendo que revelará dónde está Terence. Al final, Frank se entera de que Terence está viendo a una chica llamada Tania. Ahora, pasamos a este gran jefe mafioso llamado Panzer. En realidad, él es el tipo que manda sobre Terence y Sebastián, esos dos alborotadores. Panzer está teniendo una conversación muy seria con el mayor Williams, que es el alcalde corrupto de la ciudad. El alcalde está presionando a Panzer para que encuentre ese flash trap que Klondike robó muy rápido. Resulta que esa memoria USB tiene pruebas de las malas acciones y la corrupción del alcalde durante su tiempo en el cargo. Resulta que Klondike solía trabajar para Panzer, pero decidió renunciar e hizo algo sneaky. Agarró la memoria USB súper importante del mayor Williams y se escapó con ella, traicionando a Panzer en el proceso. Entonces, Frank está en una misión y recibe ayuda de su vecino, un niño llamado Martin. Quieren averiguar qué hay en esa memoria USB. Una noche, Frank visita a Tania, que trabaja en un lugar de masajes. Él le pregunta por Terence, pero ella no es muy útil. Entonces, Frank decide seguirla discretamente cuando se dirige a casa después del trabajo. Después de escabullirse en la casa de Tania, Frank finalmente encuentra a Terence. Se pone un poco rudo con él para sonsacarle información sobre quién ordenó el golpe a Klondike. Terence, siendo un poco reservado, no estaba hablando, así que Frank decidió tomar el asunto en sus propias manos. De alguna manera, forzó la mano de Terence sobre el bote de basura de la cocina, lastimándolo un poco. Bueno, eso funcionó y Terence finalmente habló. Resulta que Klondike se metió en un serio problema. Se puso del lado equivocado de un capo de la droga llamado Panzer. Mira, Klondike robó esa memoria USB de la que hemos estado hablando, y tenía información secreta sobre la excavación de un pozo de petróleo en el vecindario para el mayor Williams. Terence incluso le dice a Frank Frank donde puede encontrar a este tipo Panzer. Pero antes de que Frank salga a enfrentar a Panzer, se va a casa para prepararse. Pero escucha un alboroto en la casa de Martin. Amber, la mamá de Martin, está pasando por un mal momento con su abusivo esposo. Frank interviene y la salva del lío. Como Frank es el héroe, Amber lo invita a cenar. Frank no desperdicia la oportunidad, así que se pone su ropa elegante, se arregla bien y huele muy bien. Durante la cena, las cosas se ponen bastante cómodas y están a punto de darse un beso cuando Martin Jr. los interrumpe. Frank insiste en que Amber y Martin se queden en su casa hasta que él arregle su puerta principal. Al día siguiente, Frank entrega la memoria USB al oficial Malark y luego busca a Panzer en su escondite. Panzer se enteró de que Frank venía por él y le dijo a su equipo que emboscaran a Frank si no traía esa preciosa memoria USB. Entonces, Frank termina en un aprieto real. La pandilla de Panzer lo domina y se desmaya. Lo capturan y comienzan a hacer cosas terribles para que hable sobre dónde está escondido el flash drive. Incluso lo conectan a un dispositivo de descarga eléctrica, tratando de hacerlo hablar. Frank es un tipo terco. No se rinde, incluso cuando está resultando herido de verdad. Panzer se frustra bastante con el silencio de Frank. Entonces, le arrebata la billetera a Frank y descubre dónde vive, pensando que tal vez la memoria USB esté escondida allí con sus seres queridos. Panzer tiene a sus hombres torturando a Frank mientras se apresura a la casa de Frank, pensando que va a encontrar esa memoria USB. Pero Frank logra zafarse de sus ataduras. Tenía un pequeño fósforo que le dio Amber. Frank enciende ese fósforo y lo arroja a unos bidones de aceite que estaban tirados por ahí, provocando un gran incendio y una explosión. Panzer huye, pero Frank no se lo va a poner tan fácil. Ambos toman autobuses y comienzan esta persecución salvaje, causando una gran cantidad de daños a otros vehículos en el camino. Finalmente, chocan ambos autobuses. Ahora, Frank no se rinde. Sigue persiguiendo a Panzer a pie. En el camino, se encuentra con esos dos alborotadores del autobús de antes. Estos tipos, pensando que pueden redimirse, intentan grabar un video de ellos golpeando a Frank en su celular. Pero Frank les muestra quien manda una vez más y sigue tras Panzer. Panzer finalmente llega a la casa de Frank y encuentra a Amber allí. Amenaza con lastimarlas si Frank no entrega la memoria USB. Pero justo a tiempo, Frank aparece para rescatar a Amber. Panzer. Estos dos comienzan a pelear y se extienden hasta el patio delantero. Justo cuando Panzer está a punto de abalanzarse sobre Frank nuevamente, Amber salta sobre la espalda de Panzer, tratando de detenerlo. Esto le da a Frank la oportunidad que necesita para derrotar a Panzer de una vez por todas. Los policías finalmente atrapan a Panzer y las cosas se ponen aún más jugosas cuando también arrestan al mayor Williams. Verás, los medios de comunicación revelaron sus turbios negocios. En cuanto a Frank, Amber y Martin, todos viven felices para siempre. El fin. Entonces, la moraleja de la historia es que a veces, todo lo que se necesita para descubrir la corrupción y derrotar a los malos es un héroe con traje de hot dog y un poco de ayuda de tus vecinos.